Más estamos en la liga cuando estamos en la tarima Encuentras el dinero cuando estás en la sema de la dejo En la mitad de mi rima tú puedes quitar cabrón Pero yo estoy buenísimo Hizo de su vida un reality show Registrando celular en mano Una vida de excesos, balas y muerte Una vez más, Buenos Días Perú ingresará a los barracones del Callao En busca de los últimos pasos de alias Messi Alias Messi tiene apenas 14 años Y su hobby es hacer alarde en redes sociales De su infinita crueldad Como si hubiera sido concebido para matar Tú has estado involucrado en dos asesinatos Billy y otro señor de Oquendo Y un señor de Oquendo O sea, mataron a Billy porque Billy tenía un problema con tu hermano Luego un señor de Oquendo Le faltó respeto a tu mamá Alias Messi no cuenta con partida de nacimiento en los registros públicos Un parto natural en una pequeña barraca de estas convulsionadas calles Lo vio nacer Estas son las dos caras del pequeño gángster chalaco Un violento y alaraco criminal Autoexpuesto en redes sociales Que ahora luce un rostro desencajado Tras ser capturado por los agentes del Callao Y si ellos tuvieran esa oportunidad de dispararlo Dispararnos, lo harían Y nosotros vamos a tener que usar nuestra arma de fuego Y sería lamentable que suceda un hecho de esta naturaleza 48 horas antes de su inminente caída Alias Messi abrió fuego contra esta vivienda Los impactos de bala reflejan la vemencia de este menorcito Esta coronel es la vivienda que fue atacada por este sicario juvenil Si, acá vemos los impactos de bala A fin de atemorizar a las personas que Podrían estar delatando su ubicación, su posición de estos menores Su parecido con el astro del balompié argentino Lo ha llevado a esforzarse en ser el número uno en las canchas Donde las líneas se pintan con sangre y plomo Según la policía, alias Messi Junto a su hermano alias Kiko Serían los autores del homicidio de la joven promesa del boxeo Billy Murillo, de 16 años Victimizado el 24 de abril pasado Luego, el 30 del mismo mes Se cobraron la vida de Israel Lavalle Caballero De 31 años, en la zona de Oquendo Y finalmente, el pasado 2 de junio La víctima fue un adolescente de 13 años Llamado Carlos Ramírez, alias Eder Quien mata a Eder es Kiko y Messi ¿Pero por qué? Porque Eder, en venganza que habían matado a su amigo Billy Mata a Dayron, primo de Kiko y de Messi Y entonces estos hermanos matan a Eder El pequeño patrón promovía las peleas callejeras En este video registrado por el mismo Se le escucha reír a carcajadas Patéale la cara, Fernanda, patéale la cara Bien, bien, píjale Píjale su cara, píjale Píjale su cara Además, llenaba de alcohol, drogas y armas Encerronas que compartía con menores de edad sicarios Pero este video es el más perturbador de todos Bum, bum, métene, bum, bum la calle le depara a la descendencia de este violento criminal. La intervención se le encontró con un grupo de personas con droga y una pistola, una pistola que al momento de hacer la homologación, el peditaje correspondiente, arrojó que era positivo en dos hechos de sangre, dos homicidios, tanto el de Billy como el de Israel Lavalle, que fue en Goquendo. Pero Messi no actúa solo. Su hermano alias Kiko, quien es amante de los fusiles de largo alcance y principal cómplice de sus crímenes, cayó tras disparar contra el nicho de un rival. ¿Cuántas veces ha sido intervenido usted por la policía? Por esta, tres veces. Tres veces. ¿Por qué tipo de delito? Anteriormente por droga y la última es por robo. ¿Usted ha realizado disparos? Antes sí. ¿Cuántas veces usted ha disparado antes? 15, 16 veces por ahí. ¿Sabe usar diferentes tipos de armamento? Claro, sí. Ahora, estamos ingresando a la mente de este chiquillo que inteligentemente adopta la estrategia de dar lástima. Es foto de usted, ¿no? Claro. ¿Ya? ¿Eso con cuántas armas tiene usted ahí? Con tres armas de fuego. ¿Tres armas de fuego? Claro. Tenemos otra imagen también acá, que es esta de acá. Ese es mi hermano. ¿Ese es su hermano? Ajá. ¿Ese qué tipo de arma de fuego es? Un subfusil. Pero sus crímenes le pasaron factura y vivía asalto de mata. En estas imágenes se le ve tan paranoico que pensó grabar su propia muerte. Algunas horas después de registrar estas imágenes, se salvó de morir. Tal vez la santa muerte a la que le reza lo ayudó para no acabar acribillado. Me han querido matar varias veces. Ah, ¿a ti te han querido matar? A tres días antes que me agarre, esta vez, me han puesto disparado. Ah, ¿te han disparado? Sí, acá detrás de la chompa tengo esto, el hueco. Ah, ¿detrás de esta chompa? En la capucha, en la capucha. ¿En la capucha? Ya en el hueco. Ah, ¿acá? ¿Ese hueco de qué es? De un disparo. ¿De un disparo que te dieron? ¿Pero te llegaron a herir o no? No. ¿Cuántas veces han intentado matarte? Tres, cuatro. Finalmente, alias Messi fue capturado en Bellavista por los agentes de las unidades especializadas del Callao. Fue el desmedido amor por su musa inspiradora, conocida solo con el alias de Harley Quinn, lo que dirigió a los agentes del Callao directo a su escondite. La geolocalización de los continuos estados en redes sociales fue lo que finalmente lo puso tras las rejas. Intervenió un aproximado de 254 menores de edad, tanto en la microcomercialización de drogas, robo, hurto agravado. Pero sobre todo se está dando esta frecuencia de sus intervenciones con armamento, porque tenemos 245 armas ya incautadas. Con la caída de alias Messi y su hermano Kiko, la policía está demostrando que aún existe esperanza en un futuro mejor, en el que los menores se mantengan al margen de las balas y el mundo criminal que pretende arrasar todo a su paso.